Ya no me enojo con ti, solo observo y pienso, me decepciono Y me alejo mas de ti, porque yo ya no quiero sufrir Quiero ser feliz, tu amor es veneno y mas Y yo siento un dolor en mi alma, pero con calma Abro mi teléfono y miro que andas con otro, como me siento Te llamo para confirmar, pero tu no quieres donde estar, tu me matas Yo no se cual fue la razón, si yo te estaba dando todo mi amor, estoy destrozado Tenia fe en ti, pero jugaste sin sufrir, en verdad estoy mal, aquí estoy yo en mi soledad Yo nunca te menti, tu eras todo mi mundo entero, y es que la verdad, tu me dejaste en celo Todo mi amor y mi ser, yo te entregue todo porque... Ahí te va chiquitita, o no me compadani, o pedro Mi corazon ya no esta igual, una herida que besi Sin falta, no volveré a amar Y lloro cuando hay lluvia, porque cuando lo hago nadie me escucha Me ahogo en mis lágrimas, me ahogo en mis lágrimas No me siento mejor, pero se acostumbra al nuevo Con un bote o un dos, con eso todo Y ahora te digo adiós, daste mi tiempo contigo Yo quiero un futuro, pero no estamos tú y yo Todo mi amor y mi ser, yo te entregue todo porque... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.